¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este sub canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad y sean ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar platicando acerca de esta alianza de este negocio, de esta sociedad que tienen en común Calderón, Fox, García Luna y sobre todo el actor Sergio Mayer que ahí bajita la mano acaba de confesar por medio de este programa en el cual ahorita está participando que es La Casa de los Famosos, bueno pues acaba de decir que él tiene un fuerte arsenal en su casa donde él habita en conjunto con Paul Stanley que parece ser que a su vez heredó el negocio que su padre comenzó años atrás, décadas atrás cuando todos conocimos la tragedia que ocurrió. Entonces ¿en qué tiene que ver todos estos personajes? Bueno pues todos ellos tienen por ahí un negocio que le venden pues a arsenales o equipo táctico como le quieran llamar al ejército mexicano y en ese sentido pues evidentemente hacen millones de pesos todos y pues hasta ahora no había sido descubierto hasta que fue grabado Sergio Mayer de manera pues completamente equivocada fue... nunca se imaginó que sus declaraciones pudieran llegar a tener alguna pues relevancia y bueno pues finalmente lo que echaron y aquí es donde va toda esta historia es donde va toda esta situación que sin duda alguna pues va a tener mucha pero mucha repercusión en cuanto se conectan bueno pues hay que conectarse hay que empezar a compartir vamos medio mal en cuanto a conectados pero estoy seguro que vamos a poder llegar a muchas personas si ustedes me ayudan a compartir esta transmisión y para que juntos descubramos todo lo que hay detrás de esta familia por decirlo así. Entonces bueno pues fíjense lo que dice en esta nota que dio a comienzo a todo esto Sergio Mayer y Paul Stanley confiesan que tienen equipo táctico en sus casas los dos están fuertemente fichados desde el momento en el que pues ahí estaban cada uno por su lado inmiscuidos en la delincuencia Paul Stanley se dice que continúa con el negocio de su papá mientras que Sergio Mayer bueno pues se relacionó desde hace mucho tiempo con gente de la política gracias a las diversas fiestas a donde solía acudir con los diferentes jefes delincuenciales dice este es el libro que señala a Mayer que participaron fiestas de delincuentes y ahí a esas fiestas precisamente iban los hijastros de Fox hijos de Marta Sagún dice Sergio tiene una cola muy larga que le pisen desde lo que hace con mujeres que está atestiguado en un libro que se llama fin de la fiesta de los pinos donde la periodista dice que el propio Sergio llevaba mujeres a la casa de Cancún para los hijos de Marta Sagún y también hijastros de Fox y obviamente no crean que de pagados de su bolsillo sino pagados por dinero del gobierno federal hasta pues llegaban a estar todos perfectamente coordinados para todo esto y fíjense que esto es algo que pocos le han dado relevancia todos ven a Sergio Mayer como un triste actor venido en decadencia todos lo ven como un actor que ya pasaron sus mejores épocas todos lo ven así ¿no? cuando en realidad estamos hablando de una persona que aparte de que fue diputado no sé quién dentro de Morena pudo haberlo apadrinado ¿no? cuando se supone que en Morena no tendrían por qué tener cabida este tipo de personajes pero ustedes saben que de todas maneras pues esta gente pues es de muy dudosa procedencia y quieren seguir teniendo el control y total que llegó de diputado se metió en algunas problemáticas pero desde los tres años que tuvo como diputado fueron suficientes para poder seguir tejiendo los negocios que tiene con Calderón y por lo cual pues la gente lo tiene ubicado perfectamente como un jefe delincuencial tan es así que incluso hay que recordar pues no fue reelegido precisamente como diputado por todos los antecedentes que tiene y bueno de esta manera se reunían en áreas muy privadas dentro de este antro el Dario donde se reunían estos dos hombres y obviamente no delante de medio mundo sino que dice aquí fíjense el actor y ex diputado federal de Morena Sergio Mayer y su esposa Isabela Camil fueron grandes amigos de como dice aquí Valdés Villarreal y Priscila Montemayor con quienes compartieron muchas noches de fiesta y antros en diversas ciudades y el Dario estaba en Cancún tengo entendido que ese antro es como hermano del que había en Cancún que era también muy parecido nomás que ese creo que se llamaba Baby O y dice anteriormente tenía una forma de caverna gracias a su concepto de haber surgido del mar Caribe y de esta forma traer la fiesta y el ambiente playero desde su origen a lo largo de la noche hay diversos DJs que amenizaban la fiesta con música de distintos tipos desde toda clase de música y obviamente ahí había una zona VIP donde se costaba 75 dólares por zona la entrada normal y la entrada VIP donde si había que consumir no solamente alcohol sino otras cositas la diversidad de bebidas que se servían pues iba de todo de todo se amanecían ahí tan es así que le llevaban chiráquiles y pues ahí todos también se habla de que en sus tiempos Fox llegó a asistir a estas fiestas y después hubo un tema ahí muy importante cuando se casa Sergio Mayer con Isabela Camil hija del poderoso empresario Jaime Camil Garza que vendía pues diferentes equipos tácticos al ejército y fue acusado de fraude fiscal en Suiza el empresario Jaime Camil Garza pues como ya saben hace poquito dejó de existir y su yerno era Sergio Mayer y después sacaron su vida turbia dice Nino Canún padre entrevistó a Anabela Hernández y ella dijo que el señor lo que en realidad lo hizo millonario fue el hecho de venderle equipo táctico al gobierno mexicano y que era él el principal importador de equipo táctico para las fuerzas militares y que estuvo muy ligado además con el general Cienfuegos acusado de delincuencia organizada en Estados Unidos al señor Camil siempre se le vio muy ligado a Peña Nieto se dice que para adquirir un cargo en el ejército pues él tenía que dar el visto bueno eso se dice que tenía injerencia en el ejército cabe recordar que en el año 2015 el empresario fue acusado de fraude fiscal en Suiza una investigación de un grupo de periodistas de 42 países encabezados por el diario francés Le Monde reveló un sistema de fraude fiscal en Suiza a través de datos filtrados de más de 100 mil clientes con cuentas opacas en HCBC entre ellos al menos dos mexicanos los documentos revelan que el banco HCBC benefició a traficantes de equipo táctico hombres de bolsa, dictadores además de políticos y celebridades a quienes ayudó a ocultar cientos de millones de dólares entre los clientes del origen mexicano está el empresario Carlos Hank dueño del grupo financiero Interacciones e hijo del político Carlos Hank González además del empresario Jaime Camil Garza relacionado con casos de corrupción en la refinería de Cadareita de Petroles Mexicanos en 2013 y bueno, una fichita este señor y total que pues Sergio Mayer finalmente se une al negocio y se aprovecharon también de sus contactos dentro del mundo del espectáculo para poder finalmente llevar a cabo esta situación para poder intentar de alguna manera llegar ahora a todos los actores, famosos, cantantes, artistas y demás y ahí entra Sergio Mayer que finalmente se une al negocio y que evidentemente pues le resultó muy redituable ahora que ya lo acaba de declarar en la Casa de los Famosos pero ¿dónde está? hasta ahorita veíamos la relación con Vicente Fox ¿sí? y en ese sentido vamos a ver como ahora también era socio de Calderón y todo se reduce a este crimen muy lamentable de una cantante de nombre Irma Lidia ella le quitaron la vida se la quitó su esposo Jesús Hernández ¿quién es este señor Jesús Hernández? él es un prominente abogado que con base en tráfico de influencias con base en diferentes situaciones opacas, ilícitas bueno pues pudo amasar su fortuna ganando juicios de manera corrupta y en ese mismo sentido resulta que Jesús N también fue ligado al periodo de Calderón ¿sí? por lo siguiente dice otro personaje al que estuvo ligado fue el exsecretario de seguridad en los tiempos de Calderón Genaro García Luna que no se encuentra preso en Estados Unidos según la columnista Francisco Rodríguez Jesús Hernández fungió como proveedor de la Secretaría de Seguridad a cargo de Genaro o sea también le vendía equipo táctico al ejército pero también a las fuerzas militares de este país y todos en su momento pues ahí se pasaban contactos eran socios y cómo olvidar cuando siendo diputado el propio Sergio Mayer vemos en esta en esta en este video en esta cuenta dice ¿en serio creen que la hija de Mayer haya dicho eso? Mayer está casado con una Camille una de las familias una de las familias más ricas del país por la venta de equipo táctico y otros negocios son inmensamente privilegiados sólo hace una pésima actuación de una persona empática vamos a escuchar lo que dijo en su momento y que tenía que ver precisamente donde él quería frenar esta inseguridad cuando él es uno de los principales ocasionadores de esto me preocupa me preocupa como padre escuchar a mi hija que cuando va a la escuela cuando va a la escuela nos pide que no olvidemos recogerla me preocupa que mi hija mis hijas no quieran salir al parque a jugar porque tienen miedo de ser violentadas es por eso que el día de hoy decidimos hacer esta conferencia de prensa para levantar la voz y no solamente criticar pues la verdad es que se aventó un papelazo que ni en Televisa se lo hubieran podido dar pero la culpa la tuvo también quien lo impulsó finalmente como como diputado como es posible que lo estuvieran solapando dentro de Morena cuando la realidad es que Morena no debería de impulsar ese tipo de perfiles pero bueno eso es otra cosa ustedes saben que siempre hay muchos intereses alrededor siempre hay ese tipo de situaciones pero pues ahí está la cosa es que bueno se puede equivocar la gente a lo mejor una vez ya si volviera a ganar porque ya ven que con eso de que quiere ser candidato a jefe de gobierno bueno pues puede ocurrir que pues puedan volver a votar y si volviera a ganar ya la culpa no es de él ni quien lo impulsó dentro de Morena o por las siglas que ustedes quieran de cualquier otro partido sino ya la culpa sería de nosotros o de que nos le toquen elegirlo precisamente por pues hacer este tipo de situaciones como es no aprender de los errores y seguir votando por una persona que pues ha dejado muy poco o nada a la sociedad pues amigos les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo el día de hoy no se les olvide video a las 10 de la noche mañana nos volvemos a ver a las 4 de la tarde para que podamos darles lo mejor de la política nos vemos hasta la próxima